El tiempo previsto para este miércoles en Valladolid vendrá marcado por cielos despejados, aunque a primera hora de la mañana podríamos encontrar cierta nubosidad. Los termómetros situarán la temperatura máxima en valores similares a los de estos días, en torno a los 33 o 34 grados, y las máximas experimentarán un ligero descenso que la situarán en torno a los 15. Hasta los 13 bajarán en municipios como Quintanilla de Onésimo, Campaspero o Peñafiel. Hacia el sur de la provincia máximas algo más elevadas, llegarán a los 35 grados en localidades como Medina del Campo, Olmedo o Nava del Rey. El viento soplará muy flojo con dirección nordeste. De cara a los próximos días, el jueves no se producirán precipitaciones, aunque durante la primera mitad del día predominará un panorama con cierta nubosidad que podría ir en aumento a lo largo de la jornada. Las temperaturas no serán muy diferentes, registrando un valor máximo de 35 grados y una mínima de 17. Soplarán ligeras brisas de dirección sudoeste. Para el fin de semana, la EMET también predice cielos con intervalos nubosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!